Mírame a los ojos Mírame a los ojos, pero frente a frente Y dime francamente, si ya quieres terminar He sentido tus brazos, cansados de abrazarme Y antes de besarme, algo quieres hablar He visto a tus ojos, llorar de sentimiento Y ya estoy comprendiendo tu extraño mirar Pero tú, que no te atreves o tienes miedo de hablar No lo sé Tal vez, es que no quieres a mi vida lastimar Eso puede ser Pero yo mi amor, me lleno de temor Tan solo de pensar que quieres terminar Pero no No necesito que me des una razón Dígame que no No Tan solo vete y no me digas dónde estás Por favor Porque hay amor Si te vuelvo a encontrar Yo te vuelvo a querer Y tal vez Mucho más Porque hay amor Si te vuelvo a encontrar Yo te vuelvo a querer Y tal vez Mucho más Pero no 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 necesito que me des una razón Fíjate que no No Tan solo vete y no me digas dónde estás Por favor Porque hay amor Porque hay amor Si te vuelvo a encontrar Yo te vuelvo a querer Y tal vez Mucho más Porque hay amor Si te vuelvo a encontrar Yo te vuelvo a querer Y tal vez Mucho más No necesito que te vuelvo a encontrar Yo 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 te vuelvo a encontrar